Bienvenidos una semana más al repaso que desde Agronews Castilla y León damos a la evolución de los precios agrícolas y ganaderos, a los datos ofrecidos por las principales lonjas y mercados españoles. Una semana en la que en líneas generales podemos repetir lo dicho en las anteriores, sigue la bajada del porcino blanco, sigue la continuada bajada de los cereales, euro a euro pero van bajando y ya empieza a notarse esa diferencia con los costes de producción y en líneas generales destacar la subida de la paja que sube con fuerza, incluso estamos hablando ya de paja, cerca de los 150 euros por tonelada en determinados lonjas y en determinados mercados. Por lo que se refiere al resto de noticias que hemos colgado y que creo que sería interesante que te dices una vuelta por nuestra página web www.agronewscastilleleón.com para que pudieses ojearlas, destacar sobre todo dos, una entrevista que hacemos con uno de estos ganaderos de porcino blanco intensivo, como le gusta decir en integración, que es Miguel Ángel Ortiz, una empresa soriana que tiene 15 empleados en el medio rural, en Langa, un pequeño pueblo de aquella provincia y que nos cuenta un poco su experiencia y esa preocupación que tienen por el alejamiento en general de la sociedad del medio rural y las consecuencias que se tiene para la valorización de los alimentos, que como él mismo dice, les comemos muy barato y esto hace que tengamos, demos por qué importancia a la producción de alimentos y por tanto al trabajo de agricultores y ganaderos. Además hemos sacado una información interesante sobre la evolución de la vendimia, de la producción de vino a nivel mundial, una caída global del 7% que llega al 8% en el caso de Europa, en gran medida por esta sequía que hemos sufrido, estamos hablando de que en Europa se ha producido unos 166 millones de hectolitros, Francia lidera la producción con 45% y tanto Italia como España han sufrido bajadas de en torno al 14% aproximadamente en esa vendimia, bueno, datos interesantes y de un sector muy importante y estratégico para el campo y la economía española. Ya metidos en harina en lo que se refiere a la evolución de los precios, como siempre empezamos con los cereales y hay nuestra referencia en la loja de León que registra bajadas de 1 euro en el trigo hasta los 232, de 2 en la cebada hasta los 212 euros por tonelada y el maíz, sin embargo, repite los valores de la semana pasada, 235 euros por tonelada. Un del cereal que más está sufriendo las bajadas es la avena, también para la gente es porque más sea el que más haya subido y ha vuelto a caer en torno a 4 euros, 5, depende de las lonjas, estamos hablando de una cotización ya de 262 euros por tonelada. En general, bajadas en los cereales suaves todas las semanas, pero bajadas que se están empezando a notar. El girasol, por el contrario, repite los valores de la semana pasada en el mercado leonés a 373 euros por tonelada el alto oleico y a 263 el tipo. Otro sector que también lleva muchos meses ya de bajadas es el porcino blanco. En la lonja de Segovia esta semana bajada de un céntimo, tanto para el selecto como para el normal. El primero se coloca a 1,651 euros por kilo y el normal a 1,651 el normal y el selecto a 1,661 euros por kilo. También bajadas del graso que pierde 0,005 euros medio céntimo para constituarse a 1,90 euros por kilo. Por el contrario, tanto lechones como otros tonelos repuntan ligeramente, pero se muestra en la alza, en los lechones ganan 1 euro en Zamora para cotizar a 74 y 2 en la lonja burguesa de Lerma para marcar un precio de 61 euros por animal y los tostones también suben 1 euro en el mercado zamorano y marcan ya un precio de 34 euros por animal. Por lo que se refiere al vacuno de carne, repetición en la lonja de Salamanca, referencia en este sector con las terneras de menos de 12 meses a 5,610 euros por kilo y los añojos a 5,31 en caso de los animales de menos de 350 kilos y a 5,10 euros por kilo aquellos animales que superen ese volumen, esos 350 kilos que marca la diferencia entre un tipo y otro tipo. Además, en hablar de la paja que hemos destacado en los titulares, ese es el producto que más sube esta semana, llega a ganar hasta 5 euros en alguno de los mercados y vemos como hay una franja de precios que va desde los 145 euros que cotiza en Salamanca a los 125 de Zamora. Y el ibérico, pues sucede algo parecido que hablábamos del vacuno de carne en Salamanca, repetición de precios, con el cebo a 2,11 euros por kilo y el cebo de campo a 2,40 euros por kilo. Bueno, y ya para cerrar este repaso hablamos de los lechazos que mantienen los precios de la semana pasada, así en Zamora están cotizando a... perdón, en Segovia han cotizado a 7,15 euros por kilo los de menos de 12 kilos y los de 10 a 12 han marcado un precio de 6,420 euros por kilo tras ganar 0,12 estos animales de entre 12 y 15 kilos. Ya para acabar este vídeo, pues sirve lo que hacemos todos los días, recordad que visites nuestra página web www.agroneuscastileon.com si quieres estar informado de todo lo que pasa en el sector agrario y si quieres recibir un mensaje cada vez que subamos uno de estos vídeos, basta con que te suscribas a nuestro canal de Youtube y se te reenviará un mensaje, un correo cada vez que colguemos uno de estos vídeos. La próxima semana repasaremos... repasaremos de nuevo los precios en la lonja en este vídeo y traeremos más noticias a nuestra página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!